¡No! Este rap te aseguro, si no la gata Este es el medio pop, no tiene voz para el arcata Hoy día voy a ganar a estos giles Más barriles que Don Kim con en un barril pirata Así que por favor, no me digas nada Disfruta y te aseguro como la droga te pega Quería hacerse un intento, no entiendo, oye colega Sino que es lo antiguo, porque se cega Porque se cega Y en el Dota, guión BWTF, maricito esta bella Es como que te creas una estrella Cuento un Q-Con, si es más, se voy a esas doncellas No jodas con Mario Kart Que igualito yo vengo hermano hasta te saco mi card Mi carta trampa a los Yu-Gi-Oh Emulo juegos de Playstation 2 Yo también lo he hecho a culo, pero para el 3 si no es a diario Así que este rapero te aseguro, no gana porque es un ordinario Yo sería Lucario, no es Mario Kart, es Mario Party Y hago un party con el Mario Así que dale que este rapper ya lo dejo fuera No puede entender que para mí, para mí solo es un kill No se compara, es un mongol No es Don Gilberto Es estrella bicicleta Don Gil Tampoco es Lucario Es Lukaku Ese borracho que hay en su bicicleta Que te mete toda esa meta Te hago acrobacias hasta como en meta Metaleslug me refiero Te busco mi hermano hasta en cualquier juego Sería como un puto Bomberman 5 Saco al Yoshi, el maguito y las bombas de sigilo No es Bomberman 5, es Bomberman 4, por favor Lo tenía en la sesión de 4 por tu amor Así que dale que este rapero aquí no la calman Pensaba que me ganaban fantasmas Que tome el Pac-Man Así que no puede entender todo lo que hago Diferencia de conciencia para mí es un mago Así que no está ni en la pista, man No era tú un ser de gota Estaba pasando caleta tu Instagram Caleta mi Instagram Pero tu freestyle igualito se evapora Yo tranqui jugando Adán y Eva Es que esto no entiende No es de mi escuela Pero igualito Yo se lo aplico Le meto al Dota Igual lo aplico RGC y Garena Lo que no me tenderán Estos putos chicos Tiempo, 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 tiempo ¡Hey!